¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Lozoya, bienvenidos a su programa de Ram. El día de hoy vamos a presentarles esta belleza de camioneta para todas las personas que les encanta irse al rancho, que les encanta la aventura. Tenemos la Ram Longhorn 2018, cuenta con un motor de 5.7 litros V8 Gemi, por supuesto de 8 velocidades, la dirección está automática y en su interior podemos ver el diseño padrísimo que tienen, acompáñenme a verlo, vean nada más, me encantó, me encantó el interior y el acabado que tienen, el acabado que tienen los asientos, muy peculiar, así que dense la vuelta a conocerla, mientras tanto acompáñenme a conocerla un poquito más a detalle. Imponente desempeño y equipamiento con su capacidad de arrastre de 4.595 kilogramos y carga de 561 kilogramos, transmisión automática de 8 velocidades y en su tecnología sistema Uconnect, con una pantalla de 8.4 pulgadas, con mandos de voz al volante y también Bluetooth. En su exterior su imponente parrilla caracterizada por Ram y rines de aluminio de 20 pulgadas, cuenta con una tracción de 4x4 y ofrece una total versatilidad. ¡Gracias!